Son las nueve, yo creí que eran las tres todavía No pude comer, ni dejar de temblar, no era un juego, era fuego Y habrá que pagar la cuenta del incendio Pero aquellas maratones, sin parar de escupir canciones Fueron buena pesca y tal vez el dolor desaparezca Y algún día podamos repetir lo peligroso del arma Cargará de polvo, que en la mano de un artesano de canciones Puede merecer la pena, si el veneno no envenena Puede merecer la pena Son las nueve, yo creí que eran las tres ¿Qué diferencia hay? El sueño va a llegar O mejor, desmayar del cansancio de vivir Ayer sí decidí que termine En mi casa fui un león, más allá de los horarios Rompí algunos récord varios, cientos coronarios Pero fueron las canciones, mi recompensa Canciones de lo real, pero canciones no más Canciones de amor, perdón, perdón, pero canciones no más Canciones que confiesan todo, pero canciones para mí Pero si los demás terminan por derramar una lágrima Por cantar, seré un premio más valioso que el dinero Eso ya lo tengo Y la tristeza Cambiará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!